Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haberse acercado hasta acá. Y bueno, le pedimos también un poco de disculpas por robarle un ratito de su tiempo. Más que nada es felicitarlos, seguir acompañándolos en estos momentos que estamos viviendo. Nos tuvimos que adaptar a un montón de cosas en este transcurso de la cuarentena, adaptarnos a esta nueva normalidad, adaptarnos a nuestra familia y también ustedes adaptarse a la institución y llevar adelante la misma. Yo sé que le pusieron mucho sacrificio, que hicieron un montón de cosas y la están llevando de manera espectacular todos. Nosotros tenemos contacto con ustedes y estamos viendo el trabajo que están haciendo. Así que bueno, de parte de la municipalidad queremos seguir acompañándolos. Este es un aporte que viene de provincia, es un mimo para las instituciones. Es algo, siempre cuando es un aporte, es algo para festejar. Sé que con esto no se solucionan todos los problemas, pero bueno, nos va a ayudar. A seguir trabajando y a ustedes darle fortaleza para seguir poniéndole las ganas que le están poniendo como hasta ahora. Todas las instituciones. Así que le queremos decir que cuenten con nosotros. En lo que sea, cuando es provincial, tenemos una relación muy fluida, directa. Entonces se nos facilita, fue ahí los contactos. El tema más que nada de los papeles, que tuvieron que presentar cantidad de papeles. Todo lo hicieron de forma muy ordenada, como tienen el club. Así que bueno, felicitarlos. Agradecerles a ustedes siempre por la predisposición. Y bueno, a seguir adelante con las mismas ganas que están llevando hasta ahora. Así que bueno, felicitaciones y gracias a todos. Nosotros acá les vamos a entregar un certificado para que les quede constancia de que ustedes fueron seleccionados para recibir este aporte provincial. Así que bueno, muchísimas gracias.